A ver, a esto más ronda falla, vamos a ver quién sale. Chancareras doble para los bailarines. ¡Ah! ¡Eres amado de nacido que buscamos hoy! ¡Tesoro la unidad que no se ponga en mi mente! ¡Oh! ¡Eres amado de nacido que buscamos hoy! ¡Eres amado de nacido que buscamos hoy! ¡Así es como se da en la vista y en la paz! ¡Somalo, somo han desde acá y no deseando! ¡Y de impressedarse nunca con lo que me 없ará! ¡Y vida te hanado plasma que buscamos hoy! ¡Cuando hay vida cada vez tengas que soltarse! La llave para la entrega de mi canción que me sale, ya no es triste, ya no me voy. La luna es un tema, la luna como un presada. La llave para la entrega de mi canción que me sale, ya no es triste, ya no es triste, ya no es triste. La llave para la entrega de mi canción que me sale, ya no es triste, ya no es triste. La llave para la entrega de mi canción que me sale, ya no es triste. La llave para la entrega de mi canción que me sale, ya no es triste. La llave para la entrega de mi canción que me sale. La llave para la amistad, unirnos a esos patios paternos, a esa casa vieja donde siempre nos solíamos reunir los domingos a comer la comida de la vieja. La llave para la entrega de mi canción que me sale, ya no es triste. La llave para la entrega de mi canción que me sale, ya no es triste. La llave para la entrega de mi canción que me sale, ya no es triste. Sienta tu rato a descansar Como a vivir y como a vivir Como tiempo de comenzar Si hay alegría en mi corazón Con tu presencia en el ascensor A los chiquitos más Mientras la mesa y el alcalá Me va a caer en el sol delante El vivo rey con el humo también Cuando en mi pasamiento se creen ¡Qué felicidad a mi profesor! Hace tiempo de estos rey joven Hace tiempo de estos rey joven Con tu presencia en el ascensor En mi casa de gobierno de la nación En el cielo de los mares y quien doy En el cielo de los mares y quien doy En el cielo de los mares y quien doy En el cielo de los mares y quien doy En el cielo de los mares y quien doy En el cielo de los mares y quien doy En el cielo de los mares y quien doy En el cielo de los mares y quien doy En tu presencia me crece el sol, manos en sin amado y amor, pide en la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y el mundo también, la mi casa mientras estén. ¡Vamos, cargé, vamos! ¡Qué felicidad, amigo mío! ¡Vamos, cargé, vamos! ¡Vamos, cargé, vamos! ¡Vamos, cargé, vamos! ¡Vamos, cargé, vamos! ¡Vamos, cargé! ¡Vamos, cargé, vamos! ¡Vamos, cargé!